Yo he sido padre de familia desde que comenzó la escuela. Lo que me ha gustado de la escuela es la actitud que toman en cuenta los padres de familia, a cada uno de los representantes, que se hace una familia completa, entre padre e hijo, jugar, hacer deporte, interactuar entre ellos, hace que seamos mucho mejor en esta escuela. Tenemos dos días de actividades, hoy día juegos tradicionales como ula ula, sacados y un sinnúmero de actividades. Y para el día de mañana tenemos lo que es la actividad de juegos deportivos en una cacha sintética. Como te decía, lo más importante es interactuar entre los chicos, padres e hijos y viceversa, para así fomentar la educación en el deporte y en la salud. Y en cada uno de los padres que se sientan comprometidos en la educación. Esto va de la mano de las dos actividades. Estudio de los hijos, comprometerse a los padres en la educación, porque son los pilares fundamentales para que ellos puedan tener un mejor desarrollo. Muchas gracias.